Es producto del trabajo de todo este equipo de la Universidad de San Marí y de la equipo de salud porque son fondos que vienen de la provincia por el trabajo que se hace, prolijo y ordenado y por eso yo me mandé el doble del equipo, el mandado de la profesión de la madre y toda la gente que acompaña hoy, y otros que están en su perspectiva, en su trabajo porque es un programa que es nuestro trabajo sobre la prevención de la enfermedad electrónica entonces como cumplimos todas esas metas, el gobierno de la provincia, el gobierno de salud de la provincia nos manda estos fondos que vuelven, ya sea en infraestructura como hicimos por ejemplo el tramo del sitio Vía lo hicimos con fondos también, que venían de todo el trabajo que se había realizado en la enfermedad electrónica y hoy con mucho amor de satisfacción podemos contar con esta paratología y seguramente va a ser de mucha utilidad en el equipo de salud Gracias por ver el video Gracias por ver el video